Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Historia, Trabajo y Cultura Historia, Trabajo y Cultura Me llamo ahí de Genta, tengo 50 años, vivo acá en el Guanaco, con mi marido y mis tres hijos. Y es una vida tranquila, hermosa. Mira, me levanto las siete y media, tomo unos amargos, limpio y después me voy el ordeño, después vengo a hago el queso y después hago la comida. Me llamo Marcelo Ramos Oloa, tengo 53 años y estoy ubicado en el paraje del Guanaco, el Morro. Y nací acá yo. No acá, pero nací en un puesto, mi papá trabajaba de puestero, apegado a este campo y ahí nací yo. Siempre con los animales, de chico, de chico me levantaba, tendría cuatro o cinco años, me levantaba en invierno con helada y todo a ver si una oveja había parido y si necesitaba llevar el cordero a calentarlo en una cocina, todo eso. Cinco años lo he tenido, así que me levantaba bien temprano. Estuvimos trabajando el puestero de ahí, después compró este campito y de ahí mi padre empezó a hacer trabajo de alambrado, todas esas cosas, limpiar canales, todas esas cosas. Y de ahí seguimos nosotros trabajando con él, yo, mi hermano y los íbamos afuera a trabajar, que era mi mamá y mi hermana con los animales. El trabajo de hacer alambrado en la sierra y llevamos la madera en burro, todas esas cosas. Y vivíamos en una carpa arriba del cerro. En ese tiempo poníamos una carpa y ahí dormíamos todos, agarraba el frío, las lluvias, todo. Y en una parte hay una casa, forma de una casa de piedra en el cerro del Morro, que ahí adentro poníamos una carpa también. Habíamos estado tres, cuatro, cinco meses trabajando ahí. Y llevamos toda la mercadería en un burro. El burro llevamos, cargamos, llevamos todo allá, y allá hacíamos juego con leña. No, no era fácil, pero era lindo. Yo en ese tiempo yo tenía 27 años trabajando ahí, pero era lindo. Y varios años trabajamos todas, siempre así. Ese ha sido un sueño cumplido y me lo trajeron papá para mis 15. Es de Unara, de Buenos Aires. Y lo pedí para mis 15. Mi chiquito. Porque a mí me gustan los cabos de carrera, ¿yo? Y entonces lo pedí. Elegí un potrillo. Me gustan mucho los cabos de carrera. Y entonces elegí un potrillo. Había la posibilidad de un auto y bueno, no, me gustan los potrillo. Así que me compro este, mi papá. Yo lo elegí y me lo trajeron el lunes para acá. Así que estoy muy contento. Y ahora ya están arreglando la pesadera allá. Para que esté bien cómodo adentro, con puerto, con todo. Y a los tres años va a correr. Todavía falta avanzarlo, todas esas cosas. Así que es muy manso, pero no le gustan mucho los que lo hagan trotar. Sería un sueño cumplido porque para mí es un sueño cumplido tener un potrillo de carrera. Pero siempre le decimos Jolan, porque el padre sí va a llamar Jolan, pero después lo cambiamos de padre, así que ya no se llama más Jolan. Pero siempre quedo con Jolan. Yo me llamo Dulce Zaloa y ahora en noviembre cumplo los 15, pero ya me dieron llegar a lo adelantado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la leche saco 6 litros a esta vaca y con la leche hago queso, pero ordeño 3 vacas, ahora ordeño una sola. Hago queso, vendo, hago dulce de leche, todo eso hago. Hago manteca. por ahí hago un día que no hago queso hago dulce leche el queso un tacho de 20 litros le echo un litro de agua un cuartito de cuajo y lo revuelvo y después una vez que se corte y le voy pisando así para abajo la cuajada para que el suero suba para arriba pero eso me tarda un rato tengo que estar para hacer el queso no es fácil para hacerlo y la más pero ya va queriendo cuando me sobra la leche de hoy para el otro día saco la grasa, viste, le hago manteca le saco la grasa la leche en un molde y la empiezo a batir y entonces corte una vez que se cortó largo el suero preparo salmuera ahí vencer agua con sal y la enjuago bien tanto que todo ese suero y después le pongo en la heladera queda una manteca como he comprado todo casero igual el salamino hacemos nosotros hago pan casero también muy poco lo que compramos las tortas fritas también las hago torta asada todo eso después yo me casé bueno después me fui yo no había trabajado nunca fuera de acá y me fui me fui después de estar en un campo tuve como tres años después me vine de vuelta acá y después estuve en otro campo tuve como ocho años y después volví ya acá y ahora hace años que estoy acá trabajando con los animales con mis animales creamos chanchos creamos pollos creamos terneros engordamos así a corrales hay veces carneamos y por ahí facturamos vendemos una parte como para los gastos y lo otro todo para el consumo y la carne nosotros nunca la compramos siempre lo que hay acá hacemos quinta siempre tenemos cosas de acá para comer mi mamá se llama Irsa Garrasa y recuerdo sabía hacer pan y después hay años cuando estábamos después de estero no llegaba al agua hubo unos años secos que tenía aquí a lavar que siguió a tres o cuatro kilómetros para arriba para poder lavar porque no llegaba al agua así que después empezaron a poner cañería después ya el agua ya no fue tanto problema del agua pero más antes que un año seco no teníamos agua teníamos que salir a carrearla de lejos huí y lavar allá donde había agua y mi mamá también con los animales con las chivas con las ovejas todas esas cosas hacía también sabía si queso todas esas cosas vamos a comentar más o menos lo que estuvimos haciendo en invierno gracias a Dios hemos hecho ocho chanchos en la cual le hemos hecho fan out salamines lo que están viendo por acá que son casi los últimos y con lo que más o menos vamos a vender chorizo y cada vez que vamos vendiendo para comprar gasoves para comprar herramientas para ir manteniéndonos chancho puro no tiene nada igual que los chorizos lo hacemos de chancho puro y gracias a Dios hemos vendido en lo que va del que empezó en invierno junio, julio, agosto hemos vendido más o menos más de 200 kilos de chorizo gracias a Dios y gracias a la gente que me compra por supuesto porque yo soy el que salgo, vendo y siempre me compro la misma gente cuando ya quedas bien ya sabe lo que come por supuesto acá le muestro los quesos de vaca lo hace mi prima todo para para convidar por supuesto cuando venga gente bueno esta pieza era de una señora que hace un poco tiempo ya se empezó a venir abajo porque son casas antiguas en la cual decidimos poner un pundale con mi primo y empezar a probar probamos primero poco para ver cómo nos salía porque el año pasado como el tiempo fue medio malo no pudimos se lo echaron a perder y no teníamos esta pieza entonces después empezamos a llegar y le prendíamos fuego para que hiciera para que esto se llene de mogo vio cómo se están llenando de mogo de a poco después se limpia y esto es para consumo nosotros para cuando venga gente por ejemplo para convidar y y y ¡Gracias! 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 Este maíz todos lo juntamos a mano nosotros. Mi papá se sembró en un cuadro chico, así que como no combina, se entran a máquina por 3 o 4 hectáreas, así que decidimos yo, él y mis hermanos juntarlo a mano para almacenarlo ahí en la piecita y para tener, para desgranar por un caballo. El perro es como las ovejas. Es el trabajo que hacemos. Más ovejas Más ovejas Más ovejas Más ovejas Más ovejas Tengo tres hijos y dos nietos. Ellas se levantan pero tienen que estar estudiando. Porque una, ella estudia en Mercedes, pero ahora está acá, viste, por el problema ese del COVID. Y estudia virtual. Y la otra es presencial en San José el Morro, la flaquita. Y la otra, la Lucía, estoy estudiando ingeniera agrónoma. Y el otro, trabaja un campo acá cerquita, es Sergio. Más ovejas Nosotros éramos tres. Yo soy el medio, mi hermano mayor, que tiene más de 60 años, y mi hermana que tiene 50. Jugamos en las lomas y hacíamos como cuadros con piedra, que teníamos vacas, ovejas, todas esas cosas. Ese es el juego nuestro. Y jugar fútbol con una pelota de media. La hacíamos de media, como decíamos, le metimos papel, nailo, todas esas cosas. Y después la cosíamos y con eso jugamos. No teníamos fútbol. Teníamos pelota de media. Y en la escuela igual. Pero es una hermosa infancia que tuvimos. Estoy afilando el cuchillo para poder caer en cordes. Para comer los dos. Y mi mamá se llamaba Lucía Muñoz y mi papá Héctor Genta. Ellos vivían acá en el campo. Yo nací acá en el Guanaco. Y me crié en el Guanaco. Iba caminando en la escuela. Sí, porque la escuela me quedaba muy cerquita. Muy cerquita. Acá estamos por preparar el juego para hacerle la asada. Sí, mi mamá sí la ayudaba. Estaría de la casa y la ayudaba en el corral porque tenían muchos chivos, viste. Había que entregarlo en la mañana y entregarlo a la tarde. Todo eso. Ella era una mujer muy alegre. Ella y mi papá también. Éramos felices. Éramos felices. Éramos felices. Los animales. Si no, ya no se va nada. Y yo le digo a mi señora que lo quiero carnear y mi señor no lo quiere dejar carnear. Yo tenía unos animales que los tenía para la sierra y ahora no los puedo tener porque el puma me mata a los terreneros. Así que la vaca que viene, que está preñada, la tengo que traer para que para acá cerca de la casa. Porque si no, el puma me lo mata. Y los cóndores también porque algunos, pienso que son los cóndores porque le lastiman mucho la cabeza. El puma casi no, el puma cuando va a cazar casi no falla. Pero él debe ser otro, otro bicho que le hace porque le lastima mucho la cabeza. Y no los mata. Está lastimado. Después hay que curarlo y cuesta para curarlo porque le hace una gran impresión. Estoy ensillando para ir a ver el agua de una siena. Y aprovecho de un galope el potrío este. Momento feo, sí, de mucho frío, nieve. Hubo un año que nevó mucho, que no podía salir, no podía salir. Estaba alta como, qué sé yo, un metro de nieve tenía. Uy, los animales, hay animales que a veces morían de frío. Después pasamos un poco el juego ese que hubo un juego que se quemó todo el cerro. Se los quemaron animales y todas esas cosas nosotros. Porque fui a buscar los animales y no pude traerlos a todos. Así que me quedaron y Jesús se me quemaron. Se me quemaron vacas, terneros. Lo agarró el juego en una quebrada y no se pudieron salvar. Y yo más antes había tenido en otro lado y se me quemó todo. Me quedó una orillita en un campo nomás que habrá sido 20 metros a la orilla del alambre. Y no se me quemó, se chamuscaron los animales, pero no se quemaron. Pero el último juego, no, se quemaron. Yo creía que no se iban a quemar, pero no, se quemaron. Y disparan, pero se ve que los encerró. Yo cuando iba a buscar, lo que sé yo, empezaban a juntarse. Entonces yo los arriaba y los traía para acá. Pero se resulta que unos animales se me quedaron. Y ahí cerquita donde yo los había traído, se me quemaron. No, los caballos se quedan parados. Se quedan parados y empiezan a patear nomás. El caballo, gracias a Dios, justo andaba mi primo, me ayudó. Entonces él los salvó a los caballos. Porque ya estaba llegando el juego y los caballos están parados nomás. Así que ahí los salvó a los caballos. No, no, el caballo no dispara. La vaca sí dispara, pero el caballo no. Los aquí caminan un poquito para que se se relaje. Y porque están llenando el pesadero. Se enoja un poco. No está acostumbrado mucho el ambiente también de acá. Así que hay mucha gente y ruido. Se enoja un poco. Ahora estamos por hacer un cordero, un corderito. Y el cordero come, ahora lo tenemos ahí en un centeno, así, avena. Y debe tener diez kilos y diez kilos de carne, de verdad, el corderito. Y tendrá dos meses y medio. y hermosos y medio. Muy contentos que los tengo, los tres. Porque él está casado, ya está con sus señoras pero el fin de semana, nomás se va a la toma. Y los lunes, ya sí viene. Ella tiene dos hijitas, una nena y un varón. Bueno, ella se llama Margarita y anda suelta. Anda entre medio los perros. Ella no le hace nada ya porque la conocen ya. Así que hay perros que saben agarrar chancho, pero a ella no la tocan porque ya saben que es una mascota de la casa, así que no la tocan. Ella anda libre, suelta y a la noche la agarramos y la encerramos para que esté calentita. Nosotros somos doce, dos hermanos. Oye, 11 vivos y uno fallecido. La mayor falleció. Después tengo todos los otros, están vivos. Somos muy unidos. Son mis hijos que jugamos y creo que no teníamos nada, así, eran pobres, viste. No sé si a mí no teníamos algo. Y me acuerdo con mi hermano que comía los duranos a mi abuela a la siesta. Estos los comimos los duranos. Mi abuelo nos acusaba que le cortábamos los duranos a la siesta. Bueno, nosotros siempre en el gallinero colgamos zapos secos ya, por el tema de los diablejos. Porque no le agarran ni el piojillo ni el diablejo a las gallinas, porque le suele agarrar y se mueren. Entonces, para prevenir eso, nosotros le colgamos zapos en el gallinero. Y así, por lo menos, acá no hay diablejo ni piojillo, nada de eso. Mira, mi papá era muy jodón. Él nunca estaba enojado. Él nunca bonita. Nunca. Era muy buena persona. No es porque sea mi padre, pero... Era muy buena persona. Y soy feliz porque... Yo si me toca ir al pueblo, no me acostumbré a vivir. Pero acá en el campo soy feliz porque me levanto temprano. Voy a largar las gallinas, ordeño, largar las ovejas. Todo eso, barro del patio, todo eso. Tranquila, una vida muy tranquila. Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura.